He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada, de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad, sola con mi soledad Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya, solo de ti Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, lucha solo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuyo Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo inmediatamente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor me encanta A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer De poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entendí Sé que soy Unas horas de más Mi pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Que me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor te encarna ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada Amor Afuera está lloviendo Y son Son lágrimas De mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón Te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme Siénteme Con la cadencia De tu carne Amame Con la ternura De tu alma Fierme Antes de partir Siénteme 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 Con la cadencia De tu carne Amame Con la ternura De tu alma Fierme Antes de partir Amor Amor Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Y son Son lágrimas De mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón Te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame Un poquito más Tu cuerpo Quiero sentir Siénteme Con la cadencia De tu carne Amame Con la ternura De tu alma Fierme Antes de partir Siénteme Con la cadencia De tu carne Amame Con la ternura De tu alma Fierme Antes de partir 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 Amame Amame Como presa liberada Al cumplir sus penas Yo me siento Hoy Como si fuese un contrato de tu amor barato que olvidando estoy Pon las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quién soy No me pidas que me quede ni me toques nada hoy de ti me voy Entre intentos de firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba de objeto en la vida Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Yo intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba, veo que tonta fui Porque ahora me ahogaba, veo que tonta por unir las fuerzas de tu amor de ti Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Para qué quieres que vuelva Ahora que no, no quiero tu amor No, no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada Ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas No hacen falta las promesas Pues no, 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 no45 Pues no pienso regresar Pues no pienso regresar Fui en tus manos librero abierto Nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Disculpa que te cite aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Al sentir mi corazón Que una herida la han causado El quererlo fue mi error Le entregue mi beso blanco Como niña de mi amor Como niña de mi amor Que no espera un desengaño Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida, ya nunca amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti. Enamorada y herida, sin tus besos, sin tu amor, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti. Enamorada y herida, ya nunca amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti. Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento, corazón. Siempre volví limpia, sin los besos ni perfumes de otro amor. Siempre sigo abierta, transparente para ti, como el cristal. Y hoy, como si nada, tan tranquilo, me dices que te vas, que te vas de mí. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme, a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte, siempre preocupada por tus triunfos y fracasos, corazón. Siempre tuve tiempo, siempre tuve tiempo, para calmar tus deseos de amor. De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error. Y hoy, como si nada, tan tranquilo, me dices adiós, solamente adiós. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme, a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será nombrarte, mi problema será nombrarte. Me daña que te diğeruyo por, como ser que meληouter, te voy a lograr. Yo voy a lograr, si a ti le tengo y me dé tracker, sé tuy tal vez. Y yo te voy a lograr, pues, como si te voy a lograr tu acceder, Recuerda todo en todo mundo, o mecan Emil. Yo te voy a lograr, tú, 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 tú. Y yo te voy a lograr, tú, 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 tú. Cuando estamos juntos, más y más yo quiero Mátame de amor, baby, muriendo de amor Mátame de amor, más y más yo quiero Mátame de amor, baby, muriendo de amor Mátame de amor, más yo quiero Tú, el compañero fiel de mí, de celos Soy quien goza siempre tu salvaje infierno Tú, el gris de néctar con que me envenejo No muero de amor, cuando estamos juntos, más y más yo quiero Mátame de amor, baby, muriendo de amor Mátame de amor, más yo quiero Mátame de amor, baby, muriendo de amor Mátame de amor, más yo quiero Mátame de amor, baby, muriendo de amor Mátame de amor, más yo quiero Mátame de amor, baby, muriendo de amor Mátame de amor, baby, mátame de amor Mátame de amor, baby, muriendo de amor Cuántas noches en mi silencio Asomada la ventana de mi soledad Cuántas horas mal dormidas Pensando en ti, amor Yo me pasaba Esperando ilusionada El amor que me abrazara con malicia Y hoy que llegó Te digo adiós Me voy con él Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Gracias por toda tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a serte infiel Pero te juro Que solamente Será con él Cuántas noches por la playa Bajo la luz de la luna Caminaba A mi lado Confidente Con tu mano En mi hombro Solamente Tú mirabas las estrellas Y yo solo en tus ojos Me miraba Siempre esperé Amor de ti Pero tú no Me diste nada Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Gracias por toda tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Amigo mío Voy a serte infiel Pero te juro Pero te juro Que solamente Será con él Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Un saludo Un saludo Un saludo